... Son los primeros premios Estudio a Ciudad de Leganés. Es una iniciativa que hemos impulsado desde el Ayuntamiento con el fin de premiar a los alumnos más brillantes que tenemos en la ciudad. Son unos premios que son posibles gracias a la colaboración de los centros. Son los coles los que nos presentan a sus mejores alumnos y nosotros con una comisión de valoración de técnicos de educación de ahí elegimos a los expedientes más brillantes. Bienvenida a la juventud estudiosa, perseverar, porque el mayor tesoro que se puede tener en esta vida y además que nadie os lo va a poder robar jamás, es tener una mente bien estructurada, es tener conocimientos, es tener criterio, es poder ejercer el pensamiento crítico y con eso pues ganaros en primer lugar la vida y también ayudar a otros también a ganársela y a crear oportunidades para ellos. Son todos chavales que han terminado las etapas formativas primaria, secundaria y bachillerato. Así es como hemos dividido los premios para premiar toda una trayectoria en cada etapa formativa. No me lo esperaba para nada y cuando me lo han dicho, digo madre mía, no lo sé, la verdad es que te sientes orgullosa y sientes ahora que ha merecido la pena el esfuerzo durante todos los cursos que en su momento piensas que es duro, pero ahora la verdad es que tienes recompensa. Muy satisfecha, feliz y emocionada. Se han entregado este año 35 premios a 35 chavales de 19 colegios e institutos de la ciudad de Leganés. Desde que llego a casa prácticamente como y me pongo a estudiar y luego a lo mejor tengo alguna actividad extraescolar, como academia o algo, pero si no prácticamente toda la tarde. Cuando llego por la tarde, una hora para los deberes y luego voy a estudiar conocimiento y lo que demos. En el caso concreto de mi hija, aparte de que sea brillante, es que es una niña muy trabajadora y yo creo que trabajando se llega lejos, o sea, casi más que con la inteligencia. O sea, el ser constante, el tener un hábito todos los días, que a lo mejor, yo que sé, te apetece otra cosa, pero sabes que tienes una obligación y cumples con ello. Entonces, yo creo que eso sí que es muy importante en la vida. Ese es nuestro objetivo, un poco premiar a estos alumnos, que sabemos que tenemos alumnos muy buenos en Leganés, que tenemos alumnos excelentes, alumnos de 10, y simplemente es un reconocimiento, un pequeño reconocimiento desde el ayuntamiento a su trabajo y a impulsarles a seguir por ese camino, a seguir estudiando y a seguir trabajando. Y me gustaría hacer alguna ingeniería genética o algo relacionado con eso, pero todavía tampoco estoy segura.